que se sienta la vibra aquí en Cocineros Mexicanos. Santi, recupérate mucho, tu tía es lo máximo, te ama, casi se le quiebra la voz porque te ama, pero así es la vida. Recupérate, te mandamos un abrazo fuertísimo, Santi. ¡Ánimo, Santi! ¡Eso, muy bien! Venga, ahora sí, a enchilarnos el alma. Exactamente. Fíjate, Toñito, Gaby y José, este lunes que es de enchilarnos, ¿cómo nos cae una botanita, unos jalapeños rellenos de queso crema, queso cheddar rallado y envueltos o encobijados de tocino. ¡Qué bábaro! ¡Qué rico, ¿no? ¡Alguien el reductator! ¡Mira cómo se reenvierte! ¡Alguien el reductator aquí, a ver! Exactamente, escuchó grasa convertida en tocino y dijo, yo tengo que venir aquí a checar, ¿no? Bueno, vamos a ir al mercado y vamos a comprar este chile que se llama jalapeño. Así cómpralo verde, que esté durito, que no esté suavecito, porque si ya está suavecito, ya está un poquito viejo, con todo y el pedúnculo. Que no esté arrugado, que no esté arrugado. Que no esté arrugado. Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener un sartén completamente calentito, llámese comal, sartén, donde calentamos las tortillas, no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer un corte a lo largo. Allá la cámara lo toma. Vamos a tomar, aquí ya que hicimos este corte, vamos a romper las venas por dentro. Con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Oye, Ingrid, ¿se puede poner directo al fuego también? Se puede poner directamente al fuego, es lo que voy a hacer, pero lo voy a proteger con aluminio en esta ocasión, para que sube. Y nada más lo vamos a hacer que esté al dente, porque va a llevar otro proceso, que es al horno, donde se va a encamizar con el tocino. Y no se deshaga, no se bata. Exactamente, que no se bata. Bueno, nosotros ya que le dimos un corte a las venas, nos vamos a ayudar con una cucharita, y vamos a quitar todas estas semillas y venas. Digo, está bien que sea una botana de chile jalapeño, pero no queremos que nos enchile. Exacto. Queremos que el chile sepa rico, botanero, pero no queremos andar ahí saltando. Te vas a ir comiendo, es botanero, ¿no? Exacto, exacto. Y ya se viene el Super Bowl. ¡Sí! Anoten, anoten esta receta para el Super Bowl. Mami, que luego tenemos poco tiempo, que también trabajas, esta receta te viene muy bien. El relleno lo puedes hacer un día antes, encamízalos, mételos al refri, y al día siguiente o el mismo sábado, sofríelos para el esposo y para la familia. Mejor aún, ¿eh? Vamos a tener nuestro queso crema. Sácalo con una hora de antelación para que tome temperatura ambiente, ¿ok? Vamos a tener nuestro queso cheddar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mira, mira, se está retorciendo, Pipe. Me está poniendo las cruces. ¡Ay! Ok. También vamos a ponerle a esta mezcla, para que sepa, ajo en polvo. Eso. Mira, entre más amarillo sea el queso, quiere decir muchas veces que más grasa tiene, entonces hay que tener mucho cuidado ahí en casita. ¡Ay, bueno! Páprica. Vamos a procurar para la otra ponerle queso rallado panela. Me encanta la idea. ¿Sale? Y hierbas de estas que tenemos italianas. Lo que vamos a hacer es que vamos a incorporarlo nada más así. No es moverle mucho, nada más es incorporar los dos quesos. Vamos a tomar nuestro chile que nosotros ya previamente limpiamos. Sí. Y lo vamos... Ah, perdóname, se me olvidaba. Ya me estaba yendo por otro paso. Es que, Pipe, como está aquí el semáforo rojo... Se puso nervioso. Se puso nervioso ahí, ¿no? Sí, no, no, es que es... Es este... Entre Carlos Ferro y Pipe... No, pues la verdad es que aquí ya uno tiene sus medidas. Vamos a tomar un poquito de aceite. ¿Has ocupado este aluminio para tapar cualquier cosita en tus moldes y está medio viejito? Sí. Reúsalo, no te preocupes. Mira, yo los hice antier y me vuelven a usar, entonces no pasa absolutamente nada. Lo vamos a encamizar así. Tápale el pedúnculo para que no se queme. Sí, el pedúnculo. ¿Cómo? Pedúnculo, el pedúnculo, el rabito. Y los vamos a poner aquí a flama baja. Dales tiempo, van a tardar 15 a 20 minutos y les vamos a ir dando vueltecita. ¿Qué va a pasar? Se van a asar por dentro, van a ocasionar vapor y no van a estar crudos. Un chile crudo, ¿a quién le gusta? A mucha gente, pero en esta ocasión, como son botaneros y es un tamaño grande, pues bueno, vamos a evitar esa parte. ¿Están de acuerdo? Está muy chile. Oigan, ¿saben quién? Este chile, para mí, el jalapeño, es de lo que más me ha enchilado. El jalapeño enchila un chorro. A veces no enchilan nada y a veces como que en temporada de lluvia o en invierno, más bien, perdón, se enojan. Algo pasa, mamá naturaleza se enoja y llegan estos súper, súper rudos. Pero esas me hacen enchiladas, o sea, afuera de la boca, ¿no? En los labios. Son de esas veces que no se quita, vea, Toñito. No se quita. No se quita. Y es con este chile, bueno, a mí lo particular. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo sí coincido con eso. Sí, ya, ni un habanero me ha hecho lo que me hace este chile. Ok, y nuestro relleno que ya hicimos. ¡Ay, se me pasó el concierto! Y... Abran otra fecha, Mijares y Emanuel. Por favor, no sean malditos. Se me pasó, por favor. No se están viendo, claro. La verdad, la verdad. Ahora sí, para la próxima sí voy, ¿no? No pagaron la tele. ¿Alguien quiere ir conmigo aparte de Artur? ¡No! ¿Eh? Bueno, pues vamos, ¿no? ¡Vamos! Vamos a ponerle el relleno y ahí sí, ahí viene. Retuércete, retuércete. Ok, vamos a tomar una tira de tocino y lo vamos a encamizar. Yo te aconsejo que la primer parte la pongas aquí, hacia abajo, para que se sostenga y cuando vaya al horno, obviamente no se salga. ¿Qué pasa si me quedo aquí con la misma tirita del tocino o el tamaño? Corta la mitad de otra, que no pasa nada. Ánimo. Y va a ser bien fácil, ¿sale? Oye, mija. Dime, Toñito. Y tú, tu enchilada, tu peor enchilada. Más fuerte. Sí, que no nos has contado también jalapeño. Con chile, jalapeño. Con chile, o sea, por eso digo, coincidí contigo, chile jalapeño. Y esta receta, aunque trae queso y trae tocino. O sea, así. Así. Es la peor enchilada que he tenido. Para los que les guste las emociones fuertes. Ahora lo pruebas. Así, como a Memote o como a Cuchicuchi. Este chile es para ti. Tú, Toño, ¿cuál ha sido tu peor enchilada? ¿Cuál ha sido la tuya, Toñito? La mí. Pero la peor, la peor. Sí, la peor, la peor. La peor de lágrimas. Hace unos ayeres yo tocaba un grupo de rock. Ajá. Hace muchos años y venimos acá. Claro. Esto fue antes de ser papá. Antes de ser papá. Papá, ¿no? Toda esa cuestión, ¿no? Papá. Antes de ser cocinero y todo. Inflable. Y aquí en la Ciudad de México paramos en una taquería. Éramos puros norteños. Y esa taquería tenía algo verde que aparecía un guacamole. Dice, oiga, señor guacamole, sí. Como nos dieron norteños, como que el mismo taquero. Cámara, carnal. Sí, pues guacamole, éntrele. Tras, tras guacamole, el idiota. ¿Cuál guacamole? Era habanero molido con poquito aguacate. Ay, no es cierto. Teníamos hambrientos, así no teníamos nada de feria. O sea, teníamos sin comer desde la mañana. Era bien noche. Y así, pero como locos, nos metimos un taco como que no nos llegaba el picor todavía. De repente sí que dices tú, ajijo. No, será o no será, al segundo taco, mal. Sí, cuando se ven de enchilar no es de meterse un litro de agua porque eso no sirve. Sí, no. Use leche, sal. Agua y chile no se llevan porque la capsaicina, cuando se sube algo, se dilata más la capsaicina, entonces no sirve. Para mí es el aceite. Aceite. Leche también, gracias. La leche es la mejor opción. La leche es menos, ¿no? Por el gasto también. No, la leche es menos, exacto. Ok, señores. Ya que están encamisados de tocino, ok, vamos a prender el horno a 180 grados y los vamos a llevar. Voy al horno. ¡Van al horno! Ok, bueno. Vamos al horno. ¡El exorcista! ¿Me prestan, por favor? Oigan. Se gana el premio del horno. Bueno, ahora, ahí voy de regreso, ¿eh? ¡El exorcista, el exorcista! A los Oscars directamente. ¡Bien! Ya que vienen ahora los Oscars, puedo llevarme el exorcista 1, Valor. ¿No? Es tuyo, jefe. Ok. Lo que vamos a hacer, fíjate, este aluminio que yo te dije que reciclaras ya dos veces y ya, no más. Lo vamos a acompañar con un poquito de mayonesa, ok. Sí, y una salsa picante a tu gusto, la que tú quieras, Pipe. De botella puede ser, a mí me gustan mucho las de botella, exactamente, porque tienen acidez por este contenido en vinagre. Entonces, platito, ok. Mira nada más. Ya están bien en camisadotes. ¡Ay! ¿Quién quiere chile? ¡Ay, yo! ¡Bien! Eso. ¿Cómo ven si vemos la receta? Ahí está en pantalla, o si no la alcanzas a escribir, está en www.aztecas7.com, diagonal cocineros mexicanos. Esta receta y muchas más, las encuentras ahí, ¿no? ¿Cómo ven? En el canal también de YouTube. Sí, en el canal de YouTube. En el canal de YouTube. Y miren nada más. Vamos a acompañarla. ¿Quiere ver la repetición? Con este aderezo. De ir al horno, también. Con este aderezo de mayonesa y mostaza. Se los voy a dedicar. Carla, hermana mía, es fan de cocineros mexicanos. Carlita Chula, hermana, te mando muchos saludos. ¡Un aplauso! Y un aplauso para estos calapéñanos. ¡Bien! 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 Cocineros mexicanos